¿Qué es la charla de la agricultura? Y le he dado el título Agricultura en la sociedad del hiperconsumo. Está claro que ahora mismo vivimos en una sociedad, lo que llamaríamos la tercera revolución industrial, que es la tercera revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica nos ha situado en una sociedad no de consumo, que fue la segunda revolución, sino del hiperconsumo. Y el hiperconsumo entendido como el consumir diariamente productos a todas horas y cuanto más consumamos, mejor. Y ahí es donde yo quiero entrar la reflexión de qué papel va a jugar la agricultura en esa nueva sociedad del hiperconsumo, qué prioridades le vamos a dar a los productos agrícolas y qué soluciones debemos buscar los partidos políticos, pero también los ciudadanos, a la hora de relacionarnos con ese hiperconsumismo. La primera cuestión que me planteo es hacer una pequeña reflexión y luego voy a hablar de los cuatro problemas para mí importantes. Uno va a ser el problema demográfico, ¿de acuerdo? El otro va a ser los problemas económicos que va a tener la agricultura. Seguiré con los problemas sociales y terminaré hablando de los problemas medioambientales. Propondré algunas soluciones muy locales, porque yo creo que las soluciones políticas pasan también por las cuestiones locales y ahí es donde tenemos que buscar la solución a los problemas. Yo quiero que reflexionemos en una sociedad de hiperconsumo qué papel juega la agricultura en un país como España, donde solamente actualmente tenemos un 4% solamente de la población ocupada en la agricultura y el PIB de la agricultura solamente es un 2%. Es decir, está arrinconada lo que se ha conocido tradicionalmente como el sector primario. El sector primario conocido así porque sacaba los productos de la naturaleza para que nosotros los consumieramos. Hasta hace 20 años era también sector primario porque era lo primero en lo que se gastaba una familia su dinero. Hoy tenemos que reflexionar si es lo primero en lo que una familia se gasta el dinero es en esa alimentación. Y yo a veces pienso que estamos dándole una vuelta a las economías familiares y nos están convenciendo de la importancia de consumir no solamente esos productos. ¿Va a dejar de ser un sector primario en las familias a este sector de la agricultura o no lo va a dejar de ser? De nosotros va a depender. Lo que yo a veces me planteo es en una familia si estamos dispuestos a pagar a lo mejor hasta 900 euros por un teléfono móvil y no nos planteamos o no la utilidad o no de esa inversión, pero sí estamos dispuestos a veces incluso a regatear el precio de una lechuga. Y es curioso como esto la sociedad ha conseguido que la gente lo haga sin muchas veces reflexionar todo lo que hay detrás de ese hiperconsumo sin reflexión. Y que somos capaces de regatear el precio de las patatas y de la sandía, pero no regateamos el precio de un objeto que nos va a durar dos años. En las familias es hiperconsumo, se está introduciendo desde bien pequeños a los niños y es algo que por eso quiero que reflexionemos hoy sobre qué papel debe jugar la agricultura, pero qué papel queremos nosotros que juegue la agricultura en la sociedad actual. Primer problema, pues para mí el problema demográfico es importante. Hay que tener en cuenta que hoy en día aproximadamente el 60% de la población que trabaja en agricultura tiene más de 40 años. Eso es para que reflexionemos qué está pasando con la gente joven. No se quiere incorporar al sector agrícola. ¿Cuál es ese motivo? ¿Hay un motivo real detrás que convierta la agricultura en el lugar donde van a trabajar los que no quieren estudiar? Eso no debe ser así, porque eso enlaza con el siguiente problema. Aquí también hay otro problema demográfico importante, que es cuál es la presencia de las mujeres en el sector agrícola. ¿A qué se debe que la presencia de las mujeres sea tan mínima en un sector que podría trabajar perfectamente las mujeres? Es una cuestión de mentalidad, pues a lo mejor habría que empezar a planteárselo. La segunda cuestión importante que he hablado antes de por qué esa población tan envejecida es porque cometemos el error de seguir creyendo que la agricultura se basa en la experiencia. Es buen agricultor el que tiene experiencia y eso es un tabú que también debemos romper. Es buen agricultor el que tiene una gran formación. La agricultura del futuro pasa por el agricultor formado, por el agricultor con estudio, por el agricultor que se sepa enfrentar al nuevo mundo que tiene con formación y con estudio. Y no hablo solamente muchas veces incluso de formación, podríamos decir, agrícola, de formación económica, de formación legal, de formación en general. Y eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Hace aproximadamente tres meses le pedí a una de mis alumnas que trajera a su padre de agricultura a clase. Les costó muchísimo y finalmente convencía a una y vino su padre y nos dio una charla sobre agricultura. El hombre era abogado, que fue lo primero que impactó a todos los alumnos que estaban allí. Siendo abogado había decidido como vocación dedicarse a la agricultura, es un hombre emprendedor y les convenció uno por uno que había que dedicarse, que es lo que nosotros tenemos aquí. Pero sí les dijo, ni se os ocurra abandonar los estudios para dedicaros a esto, romper ese ciclo, porque lo primero que tenéis que hacer es formar. Y cuando estéis bien informados, venir a levantar la agricultura de esta región. Por eso, por ejemplo, una de las reivindicaciones que yo me planteo aquí es que es curioso que en este pueblo no haya ni un solo ciclo formativo agrario, ninguno. Tenemos ciclos formativos de informática, de deportes, que me parece perfecto, y de administración, de empresas. Pues habrá que reivindicar aquí… Hay, por ejemplo, dos ciclos formativos de grado medio, como puede ser el de la producción agroecológica o el de la producción agropecuaria, que nos tenemos que plantear por qué no lo podemos reivindicar nosotros. Reivindiquemos la formación de esa manera y reivindiquemos que no será tan complicado poner aquí cerca un ciclo formativo. Si ves que me alargo, me corta, porque como yo tengo aquí… Vale, de acuerdo. Otro de los problemas también económicos que habría que hablar, aquí tendríamos mucho que decir, es la modernización y la competitividad. De acuerdo. Es importantísimo que la agricultura aprenda a incrementar el valor de sus productos. Y eso lo tenemos que hacer los agricultores y lo tenemos que ayudar nosotros y potenciar. Hay dos maneras de hacerlo. Por un lado, la agricultura dedicada a los nuevos segmentos. Es decir, hacer una agricultura que cree productos que atraigan a nuevos segmentos de la población, productos que pueden ser, por ejemplo, buenos como para bajar el colesterol, productos, por ejemplo, que sean hipercalóricos. En Extremadura ahora mismo tenemos un aceite, que es el aceite de oligopeno, que es un producto nuestro que tiene unas capacidades buenísimas para la salud. Ahí tenemos que acabar. Y ahí está claro que tenemos que crear una campaña de investigación en consonancia con la universidad. Creemos esa agricultura de nuevos segmentos. Y luego es muy importante crear una agricultura con denominación de calidad diferenciada. Este es un concepto difícil simplemente para que… Es decir, ¿cómo creamos esa agricultura de calidad diferenciada? De dos formas. Apostando claramente por la agricultura ecológica, que es una apuesta que debemos todos defender. Porque en España, además, la mentalidad del producto ecológico, aquí me podría extender muchísimo, es compleja. Europa nos lleva mucho camino al dado, porque no solamente el productor, el problema es los consumidores. Estamos los consumidores dispuestos a pagar más dinero por esa producción ecológica. Los consumidores tenemos la suficiente información para saber lo sano que es consumir o no productos ecológicos. Y, lógicamente, tendremos que informar a todas esas sociedades de que merece la pena pagar un poco más por un producto. Porque, si no, los agricultores ellos mismos no les va a compensar producir en ecológico. Eso está claro. De ahí que la concienciación debe ser por parte de las Administraciones, por parte de los propios agricultores. Pero ahí está el camino de Extremadura. Esa agricultura ecológica, que yo os puedo asegurar que cuando he viajado por Europa, es sorprendente cuando uno entra a los supermercados, que el 30% de sus productos son ecológicos. Y es algo que te llama la atención, porque es algo que aquí prácticamente no vemos. Y estoy hablando que, además, hemos perdido mucho terreno, porque cuando un día me puse a investigar, pues, efectivamente, eran productos italianos, productos alemanes. No había prácticamente, excepto el aceite, ni un solo producto ecológico español. Y aquí tenemos que dar un campo de batalla, pero los primeros que nos tenemos que concienciar quizás seamos nosotros en el consumo de esos productos. Hay también lo que ya hemos hablado también, el concepto de los productos con identificación geográfica, ¿no? Y creo que ahí tenemos que ser importantes. Es decir, uno tiene que saber de dónde viene lo que consume. Y lo que no tiene sentido es que en Extremadura consumamos cerezas de Navarra. O que uno vaya al Carrefour de Placente y se encuentre cerezas de Chile. No, vamos a ver, pidamos que nos informen qué estamos consumiendo, porque así vamos a validar también nuestros productos agrícolas de esta tierra. ¿De acuerdo? Importante también, aquí no me voy a extender mucho, sería la mejora de las explotaciones, tanto en maquinarias como el regadío. El regadío es un tema tan amplio que hoy, de verdad, que lo vamos a tratar otro día. Porque sí que quiero hablar del segundo cuestión económica, que es la disminución de costes y el aumento de los beneficios. Es fundamental disminuir los costes. ¿Qué ha ocurrido en la agricultura de los últimos años? Bueno, pues la gran dependencia de la industria en las compras por parte de los agricultores en productos en semillas, en abonos, en pienso, en maquinaria, en insecticidas, en pesticidas, ha encarecido mucho la agricultura. Ese encarecimiento de la agricultura debe romperse. Porque, además, el encarecimiento de la agricultura para mí es uno de los grandes orígenes de la bajada de los salarios. Como yo, como agricultor, tengo que inventir mucho en productos industriales para que mi agricultura tire adelante, como tengo que gastarme más, ¿de dónde voy a dejar de pagar? Pues, precisamente, de los salarios de los trabajadores. Al final, tenemos que intentar, desde las políticas administrativas, acabar con esa dependencia cada vez mayor, que a ellos les viene estupendamente, de las industrias. Es también muy importante, y aquí sí que hay que hacer un cambio radical en nuestra forma de consumo, es la menor dependencia a la venta de producción que marcan las exigencias. Es tremendo, y te lo dicen todos los agricultores, como a día de hoy son las intermediarias y las distribuidoras las que marcan absolutamente el producto. Y aquí hay que hacer un análisis de conciencia importante, porque son las distribuidoras los que dicen el volumen que tienen que tener las frutas, el tamaño que tienen que tener, el peso que tienen que tener y el precio que te van a pagar. Y aquí los consumidores desconocemos la cantidad de fruta que se tira diariamente porque no cumplen estos requisitos. Y esto es una dictadura actual de la distribución. El otro día estaba yo con una compañera, que su marido previamente es agricultor y produce nestarinas, y me regala cuatro o cinco nestarinas riquísimas. Y me dice, mira, era este calibre, era un calibre mediano. Dice, mira, es que estas nestarinas con este calibre no se pueden vender en el mercado. Digo, pero vamos a ver, ¿algún problema? No, no, es el calibre en sí. Solamente hay un país en Europa que permite vender este calibre, Dinamarca. Digo, bueno, ¿será que a los daneses les dará igual? Fruta exquisita, con un sabor rico, de un aspecto precioso, pero que no se puede vender por el calibre. Esa es otra de las cosas que hay que romper, porque realmente los agricultores ven como gran parte de su producción tiene que ir a tirarse porque no cumplen los requisitos de las cadenas de distribución. Y aquí es donde los consumidores tenemos que apoyar a los agricultores, en la comercialización. Yo creo que debemos defender la venta directa cada vez mayor de la agricultura al consumidor, evitar cada vez más las cadenas de distribución. Debemos defender como consumidores los grupos de consumo locales, debemos ir al consumo de kilómetro cero, intentar consumir cada vez más productos cercanos a nosotros. E intentar, por supuesto, comprar los productos de los agricultores que nosotros tengamos en la zona. Con todo mi respeto, comprar sandía de Almería en almendralejo es paradójico, pero es que lo hacemos. Es que lo hacemos todos. ¿Para qué lo vamos a negar? Vale. Y aquí, por ejemplo, enlazaría con todas las peticiones más locales, que es una pena que hay un mercado en el centro de este pueblo absolutamente cerrado. Nosotros reivindicamos que ese mercado se abra y que sea un mercado, precisamente, para los productores locales. Y que sea un mercado donde se vendan productos de Extremadura elaborados, por un lado, pero también productos de mercados locales donde uno pueda acceder de forma también sencilla y directa y volver a darle la vida a ese lugar. De ahí por eso digo que esa agricultura nueva también debe ser, por nuestra parte, de un consumo mucho más responsable y de un consumo que permita a los agricultores obtener más beneficio de los que se están obteniendo. Por último, bueno, me quedaría solamente también como la diversidad del espacio rural. Es decir, a nivel económico también tenemos que concienciarnos que la agricultura a lo mejor debe diversificar su actividad. Yo creo que las zonas agrícolas deben potenciar la artesanía, el turismo rural y el agroturismo. Es decir, el turismo ahora mismo es un sector económico en alza y los sectores agrícolas tienen que encaminar también no solamente a la agricultura, sino a defender ese tipo de turismo rural y agroturismo que probablemente traerían una diversidad en los ingresos y permitirían una vida muchísimo de mayor calidad a la gente que se dedica al sector primario. Ahí tenemos muchos ejemplos y yo siempre que he viajado mucho, por ejemplo, en Asturias hay mucha defensa de este tipo de agroturismo, de un turismo agrícola y creo que ahí nosotros tenemos mucho camino que andar y mucho camino que evolucionar. En cuanto al tercer paquete de problemas serían los problemas sociales y es el de la calidad de vida. Nadie puede negar la realidad, Extremadura ya es una renta per cápita de 14.000 euros por persona, somos la renta per cápita más baja de toda España, doblándonos, por ejemplo, a comunidades como el País Vasco y Cataluña. Entonces, esa calidad de vida en Extremadura tiene su origen en parte en todos los problemas del mundo rural. Está claro que los núcleos rurales tienen rentas muy bajas y que tienen unas carencias de infraestructuras, desde equipamientos colectivos como son colegios, culturas, sanidad, accesibilidad, que está llevando a que todos los pueblos rurales de Extremadura, y si uno ve los datos de población, desciendan en cantidades de población. Y se entra en un círculo vicioso en el cual la gente no quiere vivir en los pueblos porque no hay infraestructura, esas infraestructuras dejan de existir porque no hay gente, y actualmente la calidad de vida en los entornos rurales está decayendo. Y ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo, sobre todo en las políticas más generales, para evitar estos problemas. No voy a hablar ya, no me voy a extender más en los problemas de pobreza y desempleo. De acuerdo, actualmente Extremadura tiene un desempleo muy alto, cerca del 30%, y mucho de ese desempleo, lógicamente, está en el mundo rural y en el mundo agrícola. La prueba está en Almendralejo con un alto desempleo. Y ahí son políticas encaminadas, y es sorprendente, fundamentalmente, a crear más empleo en el campo. Está claro que el empleo del campo es una salida profesional y que lo debemos potenciar con todas esas políticas rurales. Terminar de hablar de todos los problemas medioambientales, de acuerdo. Problemas medioambientales, que ahí sí se nos escapan más del ámbito regional, son más del ámbito nacional, y que hay que utilizar eficientemente todos los recursos que tenemos, como son el agua, de acuerdo. Y, sobre todo, hay que debatir mucho sobre la contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos y del agua, a partir de toda la agricultura química que tenemos en los últimos años, está llegando a niveles ya bastante preocupantes. De ahí que volvamos a reforzar la teoría de que la agricultura ecológica es el futuro, no solamente por su calidad, sino incluso por el respeto a medialmente que supondría toda esa agricultura. Y que yo creo que desde Extremadura sería importante que le diéramos un gran impulso. Terminar diciendo que yo creo que la política no la hacemos nosotros, la hacemos todos los ciudadanos. La política se hace votando el domingo, pero que la política también se hace cuando compramos. Eso está claro. Y que, en parte, cuando tú decides comprar una cosa u otra o cuando decides gastar de tanto en un abrigo o no, o en un teléfono o no, estás haciendo política. Y que, por lo tanto, creo que la sociedad no la podemos cambiar solo nosotros, la tenemos que cambiar entre todos. Y que, cuando vayamos a comprar la sandía, miremos de dónde es. Gracias.